Y Radio Rebelde continúa en el Palacio de Convenciones de La Habana, dando cobertura a todo cuanto aconteció en la sesión constitutiva del Parlamento Cubano en su décima legislatura. Una jornada en la que hemos sido testigos de cómo se han refrendado, ratificado y también elegido en sus principales cargos de la vida política, económica y social a personalidades que tendrán la responsabilidad de guiar la dirección del país durante los próximos cinco años. Una sesión que también ha tenido particularidades y sobre eso nos comenta el periodista Jesús Márquez. Jesús, bienvenido. Sí, gracias Eris por este contacto. Ya como tú lo mencionabas, se trata de un Parlamento, de una Asamblea Nacional diversa, de una Asamblea Nacional plural y así lo hemos podido ver en los diferentes medios de comunicación que hemos estado intercambiando con los diputados que asistieron a esta sesión constitutiva, como tú mencionabas. Los diputados que cumplieron importantes labores visitando, digamos, objetivos económicos y sociales de trascendencia en cada uno de los territorios por los que fueron seleccionados candidatos a diputados a integrar la Asamblea Nacional de Poder Popular. Es importante destacar que en el día de hoy, en esta sesión constitutiva, también asistió a una representación del pueblo cubano. También personalidades que tuvieron o que tienen una participación destacada en sectores como la salud, la educación, el deporte. Así lo mencionaba el presidente cubano, Díaz Canel decía que estuvieron presentes también en esta sesión constitutiva rescatistas que tuvieron una importante labor cumpliendo con su deber en los accidentes que ocurrieron en el año 2022, específicamente en el accidente en el hotel Saratoga y el incendio ocurrido en la base de supertanqueros en la provincia de Matanzas. Por supuesto, el homenaje a estas personas estuvo presente en esta sesión del Parlamento. Y vamos a hablar ahora con Bismarh Claro acerca de esta composición de la nueva Asamblea o de la nueva legislatura de la Asamblea Nacional que tiene también sus especificidades. Bismarh, bienvenido nuevamente a Radio Rebelde. Muchas gracias, Seri. Así mismo, esa ha sido una jornada histórica donde se ratificaron los 470 diputados elegidos en todo el país. 303 de ellos son diputados por primera vez. Una acción que permite cumplir con esa política de renovación del órgano legislativo. También es importante destacar que de esos 470 diputados, 167 son reelegidos y de ellos 117 tienen un solo mandato. En cuanto a la composición, podemos hablar de 262 mujeres y 208 hombres y del total de diputados de esta legislatura, de la décima legislatura de nuestro Parlamento, 442 son graduados de la educación superior. Así podemos ver algunas cifras que nos permiten comprender cómo es la composición de nuestra nueva Asamblea Nacional. Un Parlamento que se renueva y que marca o marcará la ruta a seguir en el país a lo largo de los próximos 5 años. Un Parlamento plural, diverso, un Parlamento nuestro y cubano. Nosotros hemos dado cobertura a todo cuanto aconteció acá en el Palacio de Convenciones y volveremos próximamente también para seguir contando las historias que ocurren en nuestro país desde la antena y la web. Somos Radio Rebelde desde La Habana, Cuba. Buenas tardes. Buenas tardes.